Seguimos adelante en Telebuendía, recibiendo ahora con mucho gusto al señor ingeniero José Klastornik. Lidera el organismo internacional, el organismo nacional, digamos, responsable del desarrollo e implementación de políticas de gobierno electrónico y sociedad de la información en Uruguay, director de la AGESIC, director ejecutivo de AGESIC, decíamos internacional, casi que como referencia a lo que ha sido Uruguay como sede de un encuentro de alta calificación. Ingeniero, ¿qué tal? Buen día. Buen día y muchas gracias por la invitación. ¿Fueron realmente impactante desde ese punto de vista? Fueron varios, o sea, tuvimos cinco eventos, no quiero olvidarme ninguno, hubo cinco. El foco en la semana fue la cuarta cumbre ministerial de sociedad de la información y del conocimiento, que tuvo dos instancias. Uno, la instancia de trabajo en lo que son el plan de trabajo, el seguimiento de las metas y la proyección de las nuevas metas a nivel de los ministros o de los directores de las agencias de los distintos países. Más el foro abierto que se dio para discutir estos temas. El evento de sociedad civil que fue auspiciado por el liderazgo y por el gobierno de Canadá para discutir los desafíos que se tienen en temas de sociedad de la información, un ambiente bien abierto y con temáticas bastante complicadas. El BID estuvo entregando premios a la innovación a nivel de América. Allí hubo un reconocimiento para Uruguay, además. Dos reconocimientos. Uno para el gobierno, en uno de los proyectos en los que estamos, y otro para un emprendimiento, que probablemente lo conozcan muchos pedidos ya a nivel privado. Y el fin de semana terminó con un evento que Presidencia de la República auspició, que fue el de la venida de técnicos de Singularity University para hacer un taller. Claro, la que se denomina la Universidad de los Genios, ¿no? Algo así. Algo así, algo similar. Ahora, José, cuando uno menciona, por ejemplo, este concepto, el gobierno electrónico y sociedad de la información en Uruguay, es como importante, diríamos en otros tiempos, rimbombante. ¿En qué medida estamos cumpliendo con los objetivos que se trazó en su momento esta vocación gubernamental? Entiendo que en todos. O sea, nosotros somos medios ingenieriles en cómo seguirlo, los tenemos especificados en metas concretas. Bien tabuladito. Bien tabuladito. Y vamos bien. Bueno, allí, por ejemplo, se habla del gobierno electrónico. Y uno lo quiere aterrizar al ciudadano común y corriente. Un país que, no sé si usted coincide con eso, es amigable a la incorporación de la tecnología. Absolutamente. Y es referencia... Parte de todo ese tema que estemos organizando todo esto es por el nivel de referencia que estamos siendo a nivel internacional, pero fundamentalmente a nivel regional, en lo que es la incorporación de tecnología. Y se ve en todo. Se ve no solo en Ceibal como referencia al tema de, digamos, de equidad social primero, porque Ceibal es un proyecto de equidad social en su concepción inicial, en lo que son los avances de conectividad, en fibra óptica, en 4G, LTE, en lo que es también a nivel de equidad universal hogares, lo que es gobierno electrónico, donde realmente nos están pidiendo mucha ayuda en varios países, lo que es gobierno abierto. O sea, el país está siendo referencia en varias de esas cosas. Bien, Klastornik, usted mencionaba los indicadores de inclusión social. ¿Se utiliza la tecnología, se utiliza la herramienta, por ejemplo, para medirlo? En el caso de las Ceibalitas, del plan Ceibal, claramente he determinado eso. Sí. Cuando uno entrega, por ejemplo, las Ceibalitas, el primer tema que está generando es una infraestructura común que te permite generar aplicaciones. Se integra a una plataforma. Se integra a una plataforma. El punto es después cómo se usa. O sea, el elemento de medición es en qué medida estamos sacándole jugo a las posibilidades que las Ceibalitas dan. Uno de los primeros elementos que surgió fue el utilizar las Ceibalitas como un instrumento para que el Estado pudiese saber, evitando burocracia de transporte de información, si los chicos que estaban recibiendo algún tipo de ayuda del BPS estaban concurriendo a las escuelas a los efectos de saber si se continuaba o no ese tipo de ayuda. ¿Y eso en qué resultó como dato? En sistemas que... No, básicamente en que hoy el BPS sabe que si tiene una asignación familiar, digamos, que determina que los chicos deben ir, sabe que efectivamente se están dando y cumple, si se quiere institucionalmente, el rol de estar aportando los aportes que todos de alguna forma estamos dando a quienes efectivamente cumplen con sus obligaciones. Bien, ingeniero, quiere decir que es una suerte de control de presentismo que a su vez controla la contraprestación. Absolutamente. Y de la forma más eficiente y eficaz posible. Claro, ya con todo lo digital y lo electrónico. Ahora, digamos, hagamos el análisis por el vaso medio vacío. El chico falta. ¿Se la retira la herramienta? No, yo lo que creo es... Hay un tema que es la tecnología y otro es las políticas públicas que uno define hacer. Obviamente la pregunta es una pregunta... Que va para ese lado. Lo que desde el punto de vista técnico le tenemos que dar a quienes tengan que tomar las decisiones la capacidad de tomar esas decisiones con eficiencia y con eficacia y eso ya está. Bien. Ahora, ¿qué da la sensación para muchos contribuyentes que todavía hacer trámites en el Estado es algo engorroso, pesado? ¿Ustedes van transitando también en ese camino de agilizar los trámites? Sí. Cuando uno visualiza el tema trámites habría que analizarlo paso por paso. O sea, el primer tema que uno visualiza en un ciudadano en su interacción con el Estado es que quiere saber qué información el Estado le va a pedir cuando inicie su trámite. Claro. Y ese es el primer elemento sobre el que tuvimos que trabajar. O sea, no puede ser, y es un elemento de molestia, que tú leas en una página web o que ni siquiera encuentres información de eso o que si la encuentres no esté actualizada y que lleves tres papeles o tres certificados... Que ya no eran reclamados, digamos. O que te aparezca el cuarto certificado. Yo creo que hay un personaje de Gazaya que es... Sí, exactamente. Es eso, ¿no? Se van para atrás. Sí, se van para atrás. Entonces, lo primero que tenés que trabajar... Lo primero de lo primero es en la completitud de los trámites. La Administración Central, por ejemplo, tiene aproximadamente unos mil trámites de los cuales 600 están documentados en los sitios web de la Administración Central. Entonces, tenés que tener completitud. Lo segundo es que los trámites se inician de forma automática. O sea, evitarte la presencia y en caso de tener presencia, que tengas una forma de agendarte para que tus tiempos... se ajusten y se han respetado tu derecho a tu propio tiempo. Sobre eso estamos disponibilizando herramientas, digamos, para que todos los nuevos trámites se disponibilicen en forma informática. Estamos camino a cumplir la meta de que en el 2015 el 80% de todos esos trámites estén informatizados. Con arrancar el trámite en forma electrónica no alcanza. O sea, lo otro que te puede suceder es en qué medida tú tenés una interacción con el Estado porque te tienen que informar algo o tienes que venir que implican nuevas idas y venidas. De eso estamos sacando un marco legal y tecnología para que tú tengas tu domicilio electrónico, tu casilla electrónica donde eso también pasa. Bueno, podemos ser perfectamente una probeta, ¿no? A escala, porque somos 3 millones de habitantes. Quiere decir que otros países que han desarrollado mucho esto lo han planificado de tal modo que hoy 3 millones podrían estar perfectamente integrados. ¿Falta ese salto todavía, digamos? Sí, la respuesta es sí. Claro. Creo que estamos liderando en dar ese salto. Bien. Después hay otros temas, yo no sé si usted lo mencionó al pasar al comienzo, de alta sensibilidad, dijo temas complejos. Aquello del acceso a la información pública, por ejemplo, ¿es un tema sensible? ¿Qué dicen? Creo... A ver, dentro de lo que son las políticas de gobierno electrónico, desde hace dos años hay todo un tema que es bastante... Está en la agenda pública internacional, lo levantó Estados Unidos con Hillary Clinton, lo siguió Dilma Rousseff, muy fuerte, que es lo que se llama gobierno abierto. Exacto. Uruguay viene teniendo políticas de gobierno abierto desde hace tiempo. O sea, te podría decir que el mejor reconocimiento que tenemos dentro de un par de meses es que organizar la conferencia regional de gobierno abierto financiada por el Banco Mundial porque Uruguay está elegido porque es el que está liderando en la implementación de esos temas. Pero eso pasa por los temas que hemos hecho de acceso a la información pública, por tener el primer portal de datos abiertos a nivel de toda la región, por todo lo que son las políticas que estaban hechas de transparencia, no sólo por la ley de acceso a la información pública, sino por los premios de transparencia que se están dando, por las políticas de consulta pública sobre determinados proyectos que se han hecho. O sea, a gobierno abierto más transparencia, eso parece claro. Sí. Y después vamos a las situaciones individuales. Tampoco a nadie le gusta vivir en una casa de cristal para que le observen absolutamente toda su intimidad. Y allí hay un tema con la privacidad de los datos, donde ustedes también están trabajando. El necesario derecho que tengo de preservar algunas cuestiones vinculadas a mi vida particular, por ejemplo. Nosotros cuando arrancamos, una de las cosas que planteamos fue que teníamos que tener una proyección de crecimiento a futuro. Y dentro de lo que es ese crecimiento a futuro, teníamos que generar condiciones de confianza para que cuando tú interactuas, por ejemplo, con el Estado, sepas que de alguna forma hay alguien que te está cuidando de los hackers, que la firma electrónica tiene garantías de seguridad superior. Y un derecho elemental a la privacidad de los datos. Y un derecho elemental a la privacidad de los datos. Fueron los tres ejes del trabajo. Sobre esos tres ejes se trabajaron con marcos legales específicos, primero institucionales, después, que salieron en general, prácticamente todos por consenso del Parlamento. Y el reconocimiento de los avances en privacidad de datos se ha dado en temas muy específicos. Somos el único país en el mundo reconocido por la Comisión Europea por cómo gestiona la privacidad. Es el único que la Comisión Europea considera desde la adecuación al que el Parlamento es autorizado y el Convenio 108, es el único que tiene los dos instrumentos. O sea, hay que considerar que desde el punto de vista regulatorio es igual que un país de la Comisión Europea. Eso es un buen dato, ya que estamos hablando de esos temas. Y finalmente, hay una consulta respecto a la incidencia o no de la AGESIC o del gobierno electrónico respecto al uso privado de mis datos. Aquella posibilidad de que se integre sin mi consentimiento, mi nombre, mis datos a un banco privado. Existe una unidad reguladora de protección de datos que está en el contexto de la agorita AGESIC, que efectivamente es el lugar donde se hacen las denuncias sobre ese tipo de situaciones. ¿Y hay denuncias hoy? Absolutas. Hay cientos de denuncias, se han actuado, incluso se ha obligado, digamos, a que determinados elementos cambien. Se ha llegado a clausurar bases de datos en el caso en que no se cumple. O sea, que hay como una defensa del consumidor, por decirlo en esos términos. Y hay sanciones, entonces. Por ejemplo, esta que usted acaba de mencionar. Bueno, ya en el cierre, decíamos hoy también esta cuestión de la Internet, del plan Ceibal, de las redes sociales. Ustedes tienen aquel concepto de que el niño ya automáticamente debe integrarse a las redes sociales. ¿Es una forma también de sociabilizarlo? El día que le dimos nacimiento a la Unidad Reguladora de Protección de Datos Personales, mencionaba en el nacimiento que las cebalitas tienen las comunidades sociales integradas a nivel del hardware. O sea, tú tenés un botón sobre eso. Y que eso hacía que el desafío que comunidades reguladoras teníamos, digamos, era más grande. O sea, de alguna forma, no solo tenemos que pensar en las bases de datos de los adultos, sino primero y antes que nada las generaciones. Claro. El ojo atento. El ojo atento, sí. Sí, algo así como una tarea de investigación permanente, ¿no? Cuando los padres enseguida se preguntan, ¿y esa vulnerabilidad que representa una red social, un niño incorporado a una red social, lo analizan también? Sí, en ese caso tenemos que trabajar más sobre la promoción. O sea, después de haber generado todos los instrumentos que te comentaba desde el punto de vista marco legal e institucional, hay temas que se deben dar en capacitación y estamos trabajando mucho en eso. Bien, ingeniero, vamos a seguir hablando de estos temas más adelante porque son apasionantes y además tienen que ver con la dinámica de esta modernidad, ¿no? Que cambia a diario. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. El ingeniero José Klastornik, director ejecutivo de AGC, que estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuendía. ¡Gracias!